En este video trabajaremos el tema Worar Imágenes y Formas. Por empezar vamos a aplicarle a este texto Worar. Vamos a insertar texto, aquí tenemos Worar. Aplicamos un estilo, ¿sí? Bueno, vamos a bajar este texto y ahora le vamos a aplicar algún diseño. Hacemos clic aquí, Transformar y aquí tenemos distintos estilos. Por ejemplo, acá tenemos Desinflar Parte Superior, Inflar Parte Superior, Inflar Desinflar, ¿sí? Bueno, tenemos distintos efectos que le podemos aplicar. Yo estoy trabajando en Word 2013. En Word 2007 van a encontrar, este botón tiene otra imagen, es como una A y esta patita está alargada. Bueno, ahora voy a insertar una imagen y vamos a ver qué tipo de ajuste le podemos aplicar. Por ejemplo, voy a utilizar esta imagen, ¿sí? Bueno, por ejemplo, vamos a achicarla. La podemos achicar desde aquí, podrán observar que al achicar el alto también se achica el ancho. Esto se debe, si hacemos clic acá, vamos a ver qué tenemos estas casillas tildadas. Lo que ha relación de aspecto proporcional al tamaño original. Esto hace que yo, al achicar el alto, se modifique también el ancho, de manera que se mantenga la proporción, ¿sí? Bueno, aquí tenemos Recortar. Al hacer clic, podemos recortar la imagen, ¿sí? No lo voy a hacer. Bueno, hacemos clic, ven que se recorta la imagen. Bueno, otra modificación que podemos hacer es el ajuste del texto, ¿sí? Por ejemplo, en línea con el texto, cuando está en línea con el texto veo que no la puedo mover la imagen, ¿sí? Bueno, también podemos darle, por ejemplo, ajuste cuadrado. Entonces, el texto va a rodear la imagen, ¿sí? Vamos a justificar el texto. Vemos que el texto rodea la imagen. Después, por ejemplo, podría suceder que yo quisiera poner el texto debajo de la imagen, ¿sí? Entonces, hacemos botón derecho, enviar al fondo, podemos poner detrás del texto. Entonces, si yo pongo la corro, va a quedar el texto sobre la imagen. Bien, otro modo de colocar la imagen en línea con el texto es hacer clic acá y poner en ajuste detrás del texto, ¿sí? Recuerden que estoy haciendo esto con la versión 2013. Si tienen la versión 2010, también lo pueden hacer con botón derecho, formato de forma, ¿sí? Formateo de imagen y vamos a encontrar la misma opción. Otra modificación que podemos hacer con la imagen es aplicarle un estilo, ¿sí? Fíjense, esto lo logramos en la cinta de opciones que se muestran cuando tenemos seleccionada una imagen. Por último, trabajaremos con formas. Para agregar una forma, vamos a insertar formas y, por ejemplo, vamos a agregar esta forma, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos modificar sus propiedades. Aquí podemos modificar el color, el borde, ¿sí? Le podemos aplicar alguna sombra. Podemos agregar texto. Para agregar texto, seleccionamos la forma, botón derecho, agregar texto y escribimos en ella. ¿Sí? Vamos a modificar el color porque si no, no se va a ver. Bueno, muy bien. Para copiar varias formas, hacemos, seleccionamos, copiar y pegamos y la ubicamos debajo. Bueno, podemos, las imágenes las podemos alinear, ¿sí? Seleccionamos la primera, shift, seleccionamos el resto y en esta barra elegimos alinear verticalmente. Podemos elegir distribuir verticalmente para que estén a la misma distancia. Después las podemos agrupar, ¿sí? A veces ocurre que nos hacen insertar una forma que hay para un lado y nos piden que lo pongamos para el otro. Entonces, insertar forma. Vamos a elegir, por ejemplo, esta, ¿sí? Que es una flecha. Bueno, si nos pidieran que apuntara hacia la izquierda, ¿sí? Hacemos clic en girar y la colocamos para este lado. Bueno, vamos a agregar una forma más y después vamos a agrupar todas. Por ejemplo, una llave. ¿Sí? Entonces, le aplicamos un color de contorno. Le podemos cambiar el grosor. ¿Sí? Y después seleccionamos cada una y las agrupamos. Bueno, y por último vamos a usar la función buscar y reemplazar. ¿Sí? Vamos a buscar. Aquí ingresamos el valor a buscar. Por ejemplo, voy a buscar estilos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos marcado dos estilos. Vamos a reemplazarlos por, por ejemplo, estilos en mayúscula. Y les voy a cambiar el color para que ustedes encuentren o se note mejor el cambio. Vamos a ponerlo en rojo. ¿Sí? Reemplazar todos. Se hicieron dos reemplazos. Fíjense que yo estoy trabajando en la versión 2013. En la versión 2007 y en la 2010, al hacer clic en buscar, se abre este cuadro. Aquí escribimos la palabra buscar y aquí escribimos la palabra con la cual se va a reemplazar y el formato. Bueno, y acá tienen estilo. ¿Sí? Cambiamos. .